Amigos, en este video voy a tratar de eliminar algunas falsas creencias que existen, sobre muchos de los grandes noqueadores en el boxeo. Me refiero a la supuesta carencia de técnica e inteligencia, una narrativa errónea, la cual ha intoxicado a los fanáticos del boxeo. Esta consiste en pensar que los peleadores que utilizan el estilo Mayweather son automáticamente los mejores boxeadores del mundo, que poseen las mejores habilidades que puedan haber, y todo este tipo de cosas. Pero esto es algo falso, no tiene nada que ver que alguien use el estilo Mayweather para poseer grandes habilidades boxísticas. Entonces, mi objetivo es derribar estas creencias, en este caso usaré como ejemplo al Pitbull Cruise, pero no va a ser el único, lo haré con cada púgil que sea afectado por estas tóxicas falacias. Y para respaldar mis palabras voy a mostrarles unos clips para explicarles por qué Pitbull Cruise es muy inteligente en el ring además de la gran técnica que posee. En este primer clip no vemos gran cosa, pero el punto principal es el contexto, ya que durante este primer round Pitbull estaba tirando bastantes golpes, y Gervonta Davis le quiso poner un estate quieto, para que supiera que no estaba ante cualquier rival. Entonces vean como Gervonta prepara su ataque con jabs, y después conecta su golpe. Lo que no esperaba Gervonta, es que Pitbull Cruise le respondiera, lanzándole un contragolpe de manera muy rápida. Ahí es cuando Gervonta se sorprende y por eso da el brinco hacia atrás rápidamente. De momento es algo simple, pero es el primer punto de inflexión donde queda claro que Pitbull Cruise no va a ser un rival fácil. Otro requisito obligatorio que los púgiles técnicos utilizan muy bien son las fintas. Observemos como Pitbull Cruise avanza, lanzando su jab para advertirle a Gervonta Davis sobre su próximo ataque, un gancho a la cabeza, que suele lanzar casi siempre. Es por eso que Gervonta Davis se agacha, cayendo en la trampa, y así Pitbull cambiando su golpe al cuerpo conectándolo de manera efectiva. Esto demuestra la gran técnica que posee Pitbull, ya que no solo implica pensar en tu estrategia, sino también ser capaz de llevarla a cabo en la realidad. Ahora veamos este tercer clip donde Pitbull Cruise vuelve a preparar su ataque principal, pero antes utiliza una trampa. Observen como Pitbull Cruise lanza un gancho rápido y casi sin poder a la cabeza, que conecta de manera efectiva, pero esto es solo una artimaña para hacer que Gervonta Davis se agache y luego soltar su verdadero golpe, un uppercut poderosísimo. Una vez más, demostrando su inteligencia y habilidad para ejecutar este tipo de jugadas. El siguiente clip es uno muy importante ya que podemos comprender de mejor manera las capacidades mentales y boxísticas de Pitbull Cruise. Así como en el ajedrez, hay personas con X jugadas adelantadas a su oponente, en el boxeo sucede lo mismo, los boxeadores tienen que saber hacer jugadas adelantadas, para poder hacer sus contraataques. Entre más sepas que jugadas hará tu rival, mejor podrás ponerlo en jaque. Vean en este clip como Pitbull Cruise está preparando su ataque, pero no solo eso, cuando Cruise lanza y conecta su golpe al cuerpo, al mismo tiempo esquiva el contragolpe de Gervonta Davis. Después, otra vez Pitbull Cruise se adelanta mentalmente a Gervonta Davis, y se deshace del segundo embate, para después conectar otro gancho al estómago. Finiquitando esta jugada, ya que Gervonta Davis se vio superado, ahora se puede comprender la gran capacidad de Pitbull Cruise para estar X jugadas adelantadas a sus oponentes. Tengan bien presente que los peleadores que están en el primer nivel, no es por suerte, sí o sí, tienen que tener técnica e inteligencia. Otro clip donde el mexicano muestra bastante ingenio. Observen como Pitbull Cruise sabe que normalmente Gervonta Davis siempre da grandes saltos o pasos para salirse de la zona de peligro. Entonces, Pitbull Cruise hace una jugada donde se abalanza hacia el lado izquierdo haciéndole pensar a Gervonta Davis que le va a lanzar un golpe desde ese ángulo. Pero Cruise lo hizo para que Gervonta Davis cayera en la trampa y de esta manera escape hacia la derecha, única dirección donde puede hacerlo, y así Pitbull Cruise poder hacer su cambio de posición y de ataque para completar esta jugada. Cosa que logra, ya que acierta un mortífero golpe al cuerpo. En este siguiente clip, otra vez, los dos jugando una partida de ajedrez en la mente. Observen sus movimientos, hasta que Pitbull Cruise logra hacer la última jugada, y le mete un volado a la cabeza que conecta perfectamente. Recuerden también que Gervonta Davis se agacha para esquivar ciertos golpes y esto el Pitbull Cruise lo sabe, por eso también acierta un uppercut poderosísimo en la parte baja. Otra vez enseñándonos las jugadas por adelantado que tiene sobre sus oponentes. En este clip se combinan dos aspectos. En primer lugar, destaca la gran habilidad defensiva del mexicano. Observen cómo logra esquivar y bloquear los golpes de Gervonta Davis de diferentes maneras, demostrando una gran versatilidad. Gervonta Davis se da cuenta de esto y utiliza su movimiento para cambiar de posición y crear otro ángulo de ataque. Sin embargo, como vimos en uno de los clips anteriores, Pitbull Cruise estaba muy consciente de esta habilidad y logra conectar un potente golpe en el rostro de Davis. Y si vemos los gestos de Gervonta podemos darnos cuenta que lo sorprendió bastante. Ya por último, en este clip podemos apreciar nuevamente la gran agilidad mental del mexicano al anticiparse a las acciones de Gervonta Davis. Observemos cómo Pitbull Cruise, con su destacada habilidad defensiva, bloquea el primer embate de Davis con su guante. Sin embargo, Davis utilizó este primer golpe como una trampa, ya que su verdadero ataque venía después. Pero para su mala suerte, Pitbull Cruise leyó su estrategia a la perfección y logra esquivar el segundo golpe, esta vez utilizando su hombro. A continuación, remata con un contragolpe dirigido nuevamente al cuerpo de Davis, que ya se encuentra bastante castigado debido a la cantidad de ganchos recibidos a lo largo de la pelea. Ahora logran comprender gente, las habilidades boxísticas son representadas por este tipo de cosas, y no porque utiliza un estilo movedizo, muy defensivo, o el estilo Mayweather. Bueno, gente, no tengo mucho más que añadir, el contenido de este video explica la mayoría de las ideas que quería transmitirles. De todos modos, quiero decirles que seguiré haciendo este tipo de videos para tratar de dar el respeto que se merecen a aquellos boxeadores que realmente poseen grandes habilidades en el ring. Lamentablemente, en la actualidad son criticados por una supuesta falta de inteligencia y técnica, y se les atribuye su éxito únicamente a la potencia de sus golpes de knockout.